hola mi gente me estoy aquí porque le quiero mostrar a ustedes tres paquetes de uñas que tengo por aquí ustedes me pueden elegir una para yo ponerme para mis vacaciones mi gente que voy a hacer vídeo por allá no le voy a decir ahora dónde es pero después le voy a decir cuando esté por allá ya ustedes saben que le voy a hacer unos videitos ya ustedes saben en la playa entonces me pueden decir cuál de estas tres uñas les gustaría que yo me pusiera para ir para mis vacaciones ahí va mi gente preciosa este número uno ahí va esa tiene diamantito como pueden ver este número uno ahora la número 2 está ahí está esta tiene florecita y brillito también esta es más pequeña que la número uno que yo les mostré ahí está elijan una y me dicen cuál ustedes quieren que yo me ponga esta es la número 2 ahí está esta es la número 2 me pueden decir cuál les gusta más de las uñas y les voy a mostrar la número 1 de nuevo porque estas son largas y estas son de las que usa una puertorriqueña usa mucho de esta y muchas cantantes la usan también miren la esa tienen diamantito y miren a esa es la número 1 así mi gente bella que elijan una cual ponerme me lo dejan ahí abajito cuál le gustó más para yo ponerme mi gente preciosa así que si les gustó el vídeo denle un like suscribanse y cualquier pregunta o comentario me lo dejan ahí abajito mi gente bella y nos vemos en la próxima que dios los bendiga y aquí estoy mi gente que voy a hacer el vídeo de de esa cartera de michael kors como pueden ver y